Venid, oscuras hermanas, que las magias de antaño nos guíen. ¿Tienes miedo? Bendito seas, gran soberano. Disfruta del dolor. La noche se cierne sobre nosotros. No te demores. Ríndete y vivirás para siempre. Los caballeros del eclipse de antaño, reunidos para una última guerra. Que sus tumbas alumbren nuestro regreso. ¡Aún debes sufrir! Caballero sagrado, tu tragedia será sobrevivir a tu orden. Y ver cómo desaparece. Me pregunto, ¿qué ves? Esa lengua tan suelta será un catalizador estupendo. El regalo de la visión. Te invade la confusión, Nocturne. Pero yo te mostraré tu propósito. Soberano mío. ¡Muéstrame el camino! ¡Que la plaga te invada! Esta tierra rezuma magia olvidada. En la que la reará que la recuerden. ¡Mirad y escuchad! Los dioses despiertan. ¡Muere, traidora! ¡Muere, hermana! ¡Qué ignorancia! ¿Eres Leblanc? Emerges de una tumba sin nombre. Un manto de oscuridad me persigue. ¡Haremos que el nuevo mundo se pudra! ¡Hija de la oscuridad! ¿Deseas una existencia plagada de delicias? ¡Soy vuestra reina! ¡Ah! La triste debilidad de la fe. ¡Ah! Una efigie para contemplar. ¡Ah! ¡Vuelve al polvo, Leblanc! ¡Ah! Buscan redención por su deicidio. Pero impartiremos atroces sentencias. Un regalo, Gran Soberano. Un ciervo blanco. Tu amor perecerá, Diana. Y tú vivirás, sola. Para siempre. ¡Acércate! La humanidad es un animalillo herido que se aferra a la vida, desesperado. ¡Ah! Mejor morir que vivir en la ignorancia. ¡Ah! ¡Empuña tu arma! Maldad no es más que una palabra. ¡Ah! Que así sea. La naturaleza baila tu son, Cira. Demuéstranoslo. Para un creyente entregado, la muerte no es el final. ¿Quieres que te maldiga? ¿Quién ha despertado? Valiente guerrera, dividida entre el amor y el deber, ciega ante las verdades de tu orden. Un canero negro. ¡Revela tu poder, Cira! ¡Se acerca la hora de la resurrección! ¡No te interpongas! Dioses del mundo antiguo, ¿cuál es vuestra voluntad? Te escucho, gran soberano. ¡Que arda la podredumbre! ¡Estos son los últimos días de la humanidad! ¡Muéstramelo todo! ¡Que la próxima Leblanc sea más poderosa, os lo ruego! ¡El bosque ancestral es la losa de nuestro sepulcro! ¡Hagámosla pedazos! ¡Ah! ¡Presas para los dioses! ¡No os preocupéis, hijos míos! ¡Esta guerra es nuestra! ¡Oh, gran lechuza astada! ¡Ha llegado la hora! ¡La tristeza ensombrece nuestros corazones! ¡Despierta! ¡Soy yo, gran soberano! ¡Reina del Aquelarre! ¡Destructora del nuevo mundo! ¡Acepta tu final, gran guerrera! ¡Nos alzamos! ¡Siento tu desesperación! ¡Estoy contigo! ¡En la que el Arre tiene ojos en todas partes! ¡Muere con los de tu calaña! ¡Hablan a través de mí! ¡Te sonrían! ¡Te sonríen! ¡Te sonríen! ¡La fe ciega rige a monstruos y necios! ¡Nosotros abrimos los ojos! ¡Un aquelarre de brujas para recuperar los tronos de los dioses! ¡Una ave negra! ¡Por supuesto! ¡Siempre perdonaremos a los fieles! ¡La magia antigua nos dibujará en nuevas y hermosas formas! ¡Una lechuza astada! ¡El soberano adopta la forma de una lechuza astada! ¡Conozco bien su voz! ¡Abrid el pecho del hombre y bebed sin recato! ¡Qué insignificante eres! ¡Esa magia simple no podrá triunfar, Cira! ¡No hallarás la paz en la muerte! ¡Te maldigo! ¡Tus visiones se intensificarán en el más allá, Lissandra! ¡Sucumbe! Las historias de los hombres terminan en muerte. Pero no somos hombres y no moriremos. Tu vida tuvo valor. Tu muerte tiene propósito. La magia adopta muchas formas. Sentimos el dolor de todas las cosas. Nos da vida. ¡Cuánto orgullo! ¿Acaso... ...usas? Arrodíllate ante nosotros, ...o los dioses te consumirán. Mira, soberano. Es el mundo. Duele. Lo sé. La verdad no permanecerá bajo llave. Te alzarás de nuevo, guerrera. Maldita por tu sol vacío. Una paloma oscura. El nuevo mundo caerá. Criaturilla perniciosa. ¡Ah! Que así sea. Un símbolo de nuestro poder. ¡Acepta mi ofrenda! Los dioses exigen sacrificio. Soy la reina bruja. ¡Soy la verdad! Recuerdo la caída. Movidos por el miedo y los celos, ...nos arrebataron nuestros tronos. Me pregunto qué planea el carnero de Ébano. Tu cadáver alimentará a los gusanos. Proteger un libro con semejante fiereza. La historia de una reina y de su ciudad maldita. ¿No puedes sostenerte? ¡Qué tragedia! El verdadero mundo se retuerce bajo nuestros pies. En mis sueños veo una gran lechuza astada. Los dioses hablan de traición de aquellos que engulleron el sol. ¡Sed testigos! Así sabe el poder. Esta tierra ha sufrido tanto. Apuñalar al sol, engullir su carne y asesinar a tus dioses. ¡Kale! ¿Cómo pudiste? ¡Oscuridad, lágrimas y suspiros! ¡Debora soles! ¡Asesina! ¡Kale, te maldigo! Camille, ¿acabarías con tu reina? ¿Renunciarías a tu aquelarre? ¡Sed testigos! ¿Condenarías a este mundo? Yo también. ¿Desafiarías al destino? ¡Obríos a los dioses! Dicen que la fortuna sonríe a los necios. Es mentira. El miedo es veneración. Y la veneración es poder. He presenciado tu muerte. Te veo. ¡Oscura bendición! Ya hemos vencido. Al fin pagas por tus pecados. ¿Qué visiones persigues, Lissandra? ¿Qué verdad se te ha revelado? ¡La ruina desciende sobre el mundo! Nuestros radiantes soberanos se mueven por la oscuridad. ¡Sufrirás! ¡Otra alma errante! ¡La magia antigua no conoce límites! ¡Magia antigua! ¡Perdida! ¡Olvidada! ¡Mi radiante soberano! ¡Concédeme tu poder! ¡Háblame de tu dolor! ¡Yo también lo siento! ¡Háblame de tu dolor! ¡Gracias! Gracias.